Entonces ahora declaraciones ofrecidas por el mandatario venezolano Hugo Chávez Frías al culminar esta ceremonia inaugural. No hay declaraciones. El acto como un todo fue extraordinario. Viste el calipso. Me acordé del callao tú, no hay guasí, patito morro, no hay. Bueno, muy bueno el acto. Una instalación extraordinaria con muchos detalles, buenos discursos. Tomé nota de muchas ideas, de los discursos que oíamos. Puerto España, Cristina dijo cosas interesantes. Daniel nos dio una arenga revolucionaria. Hay que agradecer a Daniel que mencionó Venezuela y el golpe del 11 de abril. Luego, bueno, el primer ministro de Belice, el presidente Obama, dijo cosas interesantes. Aquí tomé nota. Me nota. Luego el discurso de Manning, Patrick Manning. ¿Cómo estuvo el saludo con el presidente Obama? ¿Cómo estuvo el saludo? ¿Qué se dijeron? ¿Qué se dijeron? Yo... Como que estaban en la vuelta al mundo, de ustedes dos dándose la mano muy sonriente. ¿Qué se dijeron en ese momento? ¿Qué nos dijimos? Nos dimos la mano. Como todos caballeros, ¿no? Hay que ser. Y era... Era feliz que se ocurriera. Yo estoy seguro que el presidente Obama, igual que yo, no tenemos complejo de ningún tipo para estrecharnos la mano. Y yo agradezco su gesto. Agradezco el gesto de haberse acercado directamente a darnos la mano, pues. Yo no podía retrasar un gesto de tal delicadeza. Y bueno, aproveché y le dije lo mismo que le dije a Bush hace ocho años, dándole la misma mano, en una cumbre de las Américas también, allá en Canadá. I want to be your friend. Creo que fue un momento... un buen momento. Bueno, yo al igual que Fidel lo ha escrito, creo que el presidente Obama es un hombre inteligente, a diferencia del anterior presidente de los Estados Unidos. ¿No? Creo que hay unas tablas para medir inteligencia. Yo creo que el anterior presidente lo rasparían en todos los exámenes de inteligencia. Los test, esos que hacen de... ¿cómo se llama? De psicotécnicos y todo eso. Si yo creo que el anterior presidente salía raspado en todos los exámenes. Obama no, Obama es un hombre inteligente, es un hombre joven, es negro, ¿no? Es un político ya a pesar de su juventud de experiencia. Creo que hay que tomar nota del gesto de la palabra. Yo tengo, por supuesto, diferencias al respecto. No voy a abundar en referencia en este momento, prefiero abonar mi buena fe, que es la buena fe de millones de nosotros, que aspiramos que se ponga fin a la era del imperio de los Estados Unidos. Ojalá Obama sea el primer presidente de un nuevo Estados Unidos. Y que, como él habla de la historia y del pasado, ¿ok? Dejemos hacia el pasado el imperio de los Estados Unidos y que nazca un mundo nuevo, el mundo pluripolar, el respeto, el respeto a la libertad, a la soberanía de los pueblos. De todos modos, bueno, ver para creer, dice Daniel Ortega, fue muy bueno el discurso de Daniel. Agradezco mucho que haya mencionado a Venezuela y el 11 de abril. Porque ahí hay una diferencia. Obama dice que no podemos dejarnos atrapar por la historia. Pero eso es relativo, porque depende de cómo tú veas la historia, cómo tú la concibas. La historia es hoy. La historia, no estamos hablando de cuando llegó Colón aquí. Por eso Daniel creo que se anticipó a las palabras de Obama cuando dijo, no estoy hablando del pasado. Cuando habla de Bahía de Cochino, ese es el presente. No estoy hablando del pasado cuando hablamos del 11 de abril en Venezuela. No estamos hablando del pasado cuando hablamos del bloqueo criminal a Cuba. Todo el mundo pidió que lo levantaran. Obama debe hacerlo. Debe hacerlo. No tiene excusa si no lo hace. Todo el mundo lo apoya para que lo haga. Estoy seguro que hasta el pueblo de los Estados Unidos lo apoya para que lo haga. No tendría excusa Obama ante la historia. Tiene una gran oportunidad. ¿Para que no se reúne con un partido? Parece que sí. Parece que sí. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Como escucharon en estas declaraciones del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, el presidente Chávez, mientras se encontraba en uno de los pasillos donde se realizó la ceremonia inaugural, fue abordado por el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Ambos mandatarios tuvieron la oportunidad de compartir un cordial saludo. El presidente Chávez en este intercambio le dijo que ya hace ocho años había sucedido lo mismo con el presidente Bush, que había estrechado su mano y le había dicho lo mismo, que esperaba ser su amigo, bajo un clima de respeto, de cordialidad y sobre todo de respeto a lo que son las relaciones bilaterales y a las decisiones de cada país en materia de soberanía interna. Los mandatarios estrecharon sus manos, estuvieron compartiendo por breves momentos en presencia también del canciller Nicolás Maduro. Existen fotos que ya están dándole la vuelta al mundo de este encuentro entre el presidente Chávez y Barack Obama. Existe mucha expectativa por la jornada del día de mañana, toda vez que además de las tres sesiones plenarias en las que los mandatarios van a discutir los temas de la agenda, ya sabemos que los países, miembros del ALBA, han dicho que no van a respaldar la declaración final, a menos que sufra modificaciones. Existe también la información de que el presidente Obama se va a reunir con todos los presidentes que se agrupan en UNASUR. Es la información que podemos ofrecerles desde Puerto España, capital de Trinidad y Tobago. Mañana venezolana televisión, por supuesto, va a estar aquí presente para llevarles a ustedes los detalles y las informaciones que se generen en esta quinta cumbre de las Américas. Volvemos con ustedes a Caracas. Adelante. Gracias. 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 Gracias.